¿Cómo se termina de resolver el asunto de Estados Unidos? No lo sé porque es muy complejo y es algo que nunca se les había presentado. He oído muchos comentarios respecto a qué sucederá si tal día los colegios electorales no han podido determinar. Entonces unos dicen que es el gobernador en que nombra los delegados. En ese caso la victoria de Trump sería aplastante porque son gobernadores de su tendencia. De hecho, muchos estados que perdió Trump la presidencial, pero ganaron los representantes, ganaron los senadores, ganaron el gobernador, ganaron todos menos el presidente. O sea, un voto cruzado, supuestamente. Entonces funcionaría. De todas maneras, yo me imagino que esto terminaría con una decisión de la Suprema Corte. No sé cuáles son los plazos, espero que sean suficientemente rápidos. Como en Estados Unidos hay muchas cosas que se pueden flexibilizar en base a la necesidad, se pueden declarar emergencias en ciertos aspectos. Pues espero que este sea uno. Puedan resolver rápido para que la Suprema Corte dicte una decisión definitiva a muy corto plazo. Respecto a Venezuela, el problema con esta consulta que quieren hacer los delincuentes de la MUD es que hay un hecho cierto que a ellos el 5 de enero se les vence el periodo a los diputados. Y ahí no hay nada que puedan hacer, porque la Constitución dice que ese es el día que se acabe el periodo. No dice 5 días más, es taxativo. Así como el 10 de enero debe asumir, tomar posesión el presidente de la República. Son cosas fijadas. Ellos no van a participar en las elecciones convocadas por el dictador Nicolás Maduro, en lo cual estoy totalmente de acuerdo. No se las puede legitimar. Pero, ¿qué va a suceder? Que no va a haber una asamblea legítima el día 5 de enero. No va a haber diputados. El poder va a quedar vacante. Ellos necesitan algo para tratar de mostrarse a la comunidad internacional que son legítimos, que ellos sí representan al pueblo. Por eso es esta consulta que ya está organizada de tal forma que el fraude tipo demócrata, tipo divina y saglucena, sea sencillo. Dicen, vas a poder votar por internet varios días y el último día presentado ya tienen todo armado porque dicen, si son tantos días, entonces no. Es que hay mucha gente que votó por internet. Es que como se distribuyó, por eso no se veían las grandes colas de gente firmando la consulta. Que no va a haber nadie porque si Nicolás Maduro tiene una popularidad en el orden del 10 por ciento, resulta que Leopoldo López está por el signo. O sea, en una elección limpia, Nicolás Maduro se la manda a Leopoldo. Porque los dos son detestados, pero tiene un poco más aceptación entre el chavismo Nicolás Maduro que lo pone en la oposición. Entonces ellos necesitan inventarse este fraude para presentarse y decir a los otros países, mira, seguimos siendo la representación de los venezolanos. Los otros seguimos siendo el gobierno interino, aunque la constitución diga que no, porque de esa manera seguirán manejando recursos, seguirán manejando sitios, seguirán manejando monómeros, las ayudas, toda la ayuda humanitaria y van a seguir robando porque es lo que hacen. Punto. Eso no tiene otra forma de describirlo. Ese es todo el problema de la consulta. Era más o menos la misma idea que tuvieron los que participaron en las elecciones como Nicolás Maduro. Que decían, yo sé que voy a perder, pero si tengo una cierta cantidad de votos, podría ir al exterior y decir, mira, yo tuve esta cantidad de votos, yo le peleé a Maduro, yo soy el representante de la oposición. Supe que tuvieron tan pocos votos. El mismo Maduro no llegó de un millón de votos y la oposición mucho menos los supuestos opositores, que los opositores no tienen nada, porque el pastor diabólico ese es Javier Bertucci, es un chavista y todos los demás eran más chavistas todavía. Entonces ahí no había oposición, pero ellos pretendieron mostrarse como la representación de la oposición para recibir las ayudas que se dan. Toda esta gente va a dejar de recibir por lo pronto las ayudas de Estados Unidos, porque Trump no les va a dar ni el saludo. Y tenemos nosotros que mostrar que se perdió la deslegitimidad, que ya ellos no son, para que no reciban más esas ayudas. Porque resulta que esas ayudas están en la corrupción, están en las propiedades que han comprado en Colombia algunos diputados, en la gran vida que se dan algunos embajadores, algunos diputados en el extranjero. Hay un diputado muy alto cargo en el gobierno de Nicolás Guaidó, porque es lo que se merece ese individuo, de Juan Guaidó, que se ha comprado un departamento de casi un millón de dólares en Bogotá, toda esa cosa que sucede, mientras que los venezolanos pasan algo. Entonces, en algunos países, la supuesta embajada de Guaidó les ha llevado bolsas de comida a los venezolanos y es una bolsita así. Yo disculpe, eso no me alcanza ni para una semana, menos para un mes. Pero con lo que se ha robado, sí alcanzaría. ¿Cuánto va a costar esta consulta? No sé, he oído cifras que van del millón de dólares a los seis millones de dólares. ¿Cuántos podrían comer los venezolanos con ocho millones de dólares que se les desayuda? O los que están en el extranjero, porque hay venezolanos en el extranjero que están en la indigencia, viviendo de las ayudas oficiales porque la pandemia los ha destrozado. De por sí la situación era precaria porque son explotados en muchos sitios, pero la pandemia hizo que muchos piden su trabajo y están prácticamente en la indigencia. ¿Cuántas personas no se pudo haber ayudado? ¿Cuántos venezolanos no han sido, por ejemplo, en Perú, que es el país más xenófobo que hay ahorita en América Latina, y más anti-venezolano, y los venezolanos han sido expulsados de sus casas? Dicen, no, no puedo pagarlo porque me quedé sin trabajo la pandemia. Y a la calle todo el mundo. Bueno, ¿cuántas personas pudieron ser ayudadas?